Como ustedes saben, mientras yo estaba haciendo una gira por la ciudad de Washington D.C. junto a organizaciones de sociedad civil y defensoras de derechos humanos para exponer la situación de Nicaragua, se me informó de una inminente orden de captura en Nicaragua por delitos que yo no he cometido y que he negado rotundamente. A la vez, anuncié mi decisión de regresar a Nicaragua. En este video quiero reiterar mi decisión indeclinable de regresar a Nicaragua. Bueno, esa decisión fue tomada con mucha oración, con mucha meditación, pero en los últimos días hemos escuchado voces muy prudentes, personas que están jugando un rol importantísimo en la Mesa de Diálogo Nacional. Como ustedes saben, yo soy un nicaragüense autoconvocado más, yo no soy parte de la Mesa de Diálogo, y han expresado preocupación que en este momento que se le ha presentado una propuesta al Comandante Ortega y que no la ha respondido, mi regreso a Nicaragua podría ser un factor de distracción. A la vez hemos escuchado también otras voces prudentes que han explicado la preocupación de que mi regreso a Nicaragua se quiera convertir en una especie de circo mediático llevándome a un juicio que distraería a la población nicaragüense de la verdadera razón y la verdadera causa que nos mantiene pacíficamente en las calles. Pero además de esas dos poderosas razones que me han llevado a la decisión de posponer mi regreso a Nicaragua junto a mi esposa, hay una tercera razón sumamente importante, y es el hecho de que no hay la garantía de seguridad para las personas que me irían a recibir al aeropuerto. Sabemos que se está tratando de utilizar mi regreso para crear crisis, para crear caos. Tenemos una información de fuentes fidedignas que se está planeando una situación que pondría en riesgo la vida de personas inocentes.